Bueno, de todos, buenos días y gracias por el saludo y por llamarme. Hernán, y en un año donde no han nunca dejado de ser protagonistas, pero quizás la cosa siempre pasó, los nombres por mercantil, por Ateneo, dan el golpe sobre el final, ¿no? Sí, se nos había negado en la Copa Ushuaia, en la final, bueno, la ganó mercantil, que la ganó bien, pero sí, siempre tratamos, el objetivo siempre fue llegar a la final, tratar de ser protagonistas, y bueno, a los últimos tuvimos la recompensa de todo el año. Hernán, y aparte que a veces no suele pasar que se den resultados cuando uno está en transición, y los Andes, lo que ha marcado este último tiempo como característica es poner en cancha chicos muy jóvenes. Sí, la idea del club, bueno, del conjunto entre Seba, Sebastián Benítez, Walter, de toda la gente que está ahí, el profe, es tratar de ya meter los chicos que vienen haciendo las cosas muy bien y no llamar a otros refuerzos, ¿no? Y bueno, en esta etapa de transición los chicos se amoldaron bien, y bueno, con lo que experimentaba Agustino Berti, trajimos unos refuerzos muy buenos, Martín Araya, Jorge Camino, bueno, Nano, y se acoplaron bien, y bueno, a lo último pudimos ver el golpe ese que nos necesitamos para ser campeón. Y terminaron saliendo campeones en un lugar donde si bien se utiliza, no se utiliza tanto, porque la gran mayoría de las cosas pasan por el microestadio, o se fueron al Petrina. Sí, nos pareció medio raro, nosotros casi siempre jugábamos en el Cochocho por el tema de las tribunas, ahí en el Petrina están un poco más cerca, pero no, no, la verdad la gente muy bien, en todo momento respetó, por más del resultado bultado, que sinceramente nosotros no lo esperábamos, porque Ateneo venía de la Liga Nacional, los venía de representar bastante bien, a mi manera de ver el partido, tenía buenos jugadores, pero bueno, fue un partido no sé si raro, pero nosotros fuimos muy prácticos, muy efectivos, ellos por ahí no encontraron el gol que le dé la confianza, y bueno, nosotros también tuvimos una muy buena actuación de Fernando Temporetti, que se sumó ahí medio en la final, el club necesitaba, bueno, él respondió y lo hizo de la mejor manera. Hernán, un partido que se resolvió rápido, porque si mal no recuerdo, el primer tiempo terminó 7 a 0, ¿no? Sí, la verdad, a mí personalmente me sorprendió, porque con los jugadores, con la calidad de jugador que tiene Ateneo, yo creo que no hay más, no hay más de 2 o 3 goles de diferencia entre un equipo y otro, la verdad que ellos ganaron muy bien el otro torneo, nos ganaron la final del año pasado, en el Cochocho Vargas, yo iba con la idea de un partido muy trabado, y bueno, pero en el desarrollo del partido, nosotros encontramos los goles muy rápidos, nos acomodamos bien, bueno, de la mano de Walter también, que dio una mano, y bueno, con el club de Alamiro tener en el banco, eso nosotros lo utilizamos muy bien. Hernán, y cuando el cierre del año es así, uno queda motivado y enseguida quiere que empiece el 2019, ¿no? Sí, sí, uno no quiere que termine el año, después de salir campeones, con ganas de que todo el equipo se mantenga, y con ganas de seguir cosechando títulos para los Andes, ¿no? Sos un tipo que tiene mucha experiencia tanto en Cancha Grande como en Salón, ¿no? Yo arrancaba haciendo una introducción diciendo que este ha sido un tremendo año de consolidación para el Futsal AFA, que se coronó nada más y nada menos que con la organización de la primera edición de la Liga Nacional de Futsal Argentina, algo que viviste de afuera, pero debe haber sido lo máximo para un salonero, ¿no? Sí, sí, la verdad, fue una sensación encontrada, fuimos con muchos amigos a ver a otros amigos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, un amigo de toda la vida que no pudo estar, que fuimos de afuera, aquí quedó por aquí, bueno, estaba Alamiro, bueno, con el equipo de Ateneo estaba Pájaro, Luca Lemus, que compartió varias cosas, Matías Aravena, que es un amigo, y la verdad que fue una satisfacción enorme que ellos puedan vivir eso acá en Ushuaia, en nuestra casa, y que jugadores como de la talla de Santiago Basile, Damien Estazón, Eduardo Maldonado, vengan acá a Ushuaia a jugar y que la gente los pueda ver, fue realmente una locura, se vivió un día muy intenso. Y yo decía, ¿no? A veces el fútbol entrega estas gratas sorpresas, ¿no? Porque no es que no conociéramos o no reconociéramos la capacidad de Villa La Niata, ¿no? Pero como que las miradas estaban puestas en San Lorenzo y en Boca, y los muchachos de naranja se llevaron el título, ¿no? Sí, la verdad, a mí particularmente me sorprendió. Bueno, yo sabía que ellos tenían un muy buen juego en cuanto al mano a mano, vendría a ser en el uno contra uno, pero por ahí colectivamente tenía algunas fallas. Pero bueno, realmente se vio que fue su torneo, el Chichón Brizuela, el Maldonado, el arquero, bueno, creo que Persec hubo un sprint final brillante, que fue una locura, hizo ocho goles o nueve goles. Y en la final hizo tres, claro. Increíble. En la final hizo tres. Aparte, lo decías vos, Hernán, el desparpajo con lo que juegan los Brizuela. Los Brizuela te encaran y tienen una marcha más, ¿no? Sí, sí, parece que encaran cuando quieren, que te pasan cuando quieren. Yo creo que Boca es un muy buen equipo, tiene un plantel muy largo, pero realmente fue el campeonato de estos chicos, o sea, se sentían con una confianza, los iban a presionar, estarían con un taco como si fuera que estaban jugando en el patio de la casa, una locura. Sí, sí, es así. Hernán, por supuesto, por tu intermedio, primero agradecerte esta comunicación en la 94.1 para La Bestia Deportiva, los últimos dos programas del año. Estamos cumpliendo 15 años en forma ininterrumpida aquí en la radio, en nuestra casa. Bueno, y hacerte interlocutor y por tu intermedio saludar a cada uno de los pibes del Club Atlético Los Andes. Vos sabés que uno quiere y formó parte de ese club desde los orígenes, con el viejo Apo, sobre todo en cancha grande. Pero bueno, cada vez que ves un pibe con la camiseta de Los Andes, con esos colores que los caracteriza el amarillo y el verde, y que les va bien, se pone contento. Así que por tu intermedio, mandarle un abrazo y una felicitación a cada uno de los chicos del plantel. Bueno, gracias, Matilde. Sí, fuimos compañeros, así que me acuerdo a esa época. Gracias por difundir el deporte, ya sea en toda la disciplina. Que nosotros también eso nos hace bien. Y bueno, saludar a toda la audiencia y que tengan buenas tardes.